Por una cuestión más bien de arraigo con el territorio, Gabriel Asencio Mancilla, militante de la democracia cristiana, declinó asumir la candidatura senatorial por la región de Aysén que le había sido propuesta por la propia candidata presidencial Carolina Goych. El ex embajador de Chile en Ecuador será, en definitiva, candidato a diputado por el nuevo Distrito 26 que comprende todo Chiloé, Palena, Portomont, Calbuco y Maullín. Una razón fundamental es que aquí está mi gente, aquí están las personas con las que yo he convivido desde siempre, aquí están los apoderados del colegio, de los niños, aquí están la bomba de benzina, aquí están los chicos del supermercado, aquí están los chicos de la empresa pesquera, los pescadores, amigos míos. Entonces yo conversé mucho con mi señora y conversé mucho con Carolina Goych, que era la que me pedía que vaya a Aysén. Y le dije, y fui a Aysén y conversé con ellos y todo el mundo, pero le dije, mira me siento como pollo en corral ajeno. No, porque está bien. Yo no regresé para andar buscando un escaño en el Parlamento. Yo regresé porque cuando me dicen que el Pato Valle Espín no puede ser candidato, por las razones personales, no puede ser candidato y necesitamos candidatos de mi partido acá. Y yo por eso regreso, pero no regreso para irme a Arica, a Antofagasta, a Punta Arena. Entonces cuando estuve allá le dije, es que no puedo. Asumiendo que se trata de un escenario totalmente distinto, tanto en materia partidista como así también de la misma mirada del electorado, Gabriel Asencio enfatizó que su experiencia deberá ser un factor preponderante para una eventual elección en el nuevo distrito, sumando a eso una propuesta regionalista integral. Yo tengo la impresión de que la candidatura mía es una candidatura absolutamente transversal. O sea, gente del Partido Socialista, gente de la UDI, gente de todos lados, de todo el mundo. Y me gustaría incluso en algún momento pensar en la posibilidad del movimiento, de un movimiento mucho más grande, un movimiento mucho más regional, que tome los temas regionales para empezar, no es cierto, a trabajarlo. Ya no desde la perspectiva de los partidos que funcionan en Santiago, sino que, no es cierto, de la perspectiva de los intereses de la gente que trabaja acá. Ese movimiento regional, por ejemplo, a mí me emociona mucho más. Por lo tanto, probablemente mi candidatura va a tener que ver mucho con eso, con el tema de los intereses locales, de los actores locales, de los protagonistas locales. Así que en eso yo creo que no tengo problema. Tras comunicar su decisión a la propia candidata presidencial, Carolina Goich Asencio, indicó que en los próximos días viajará hasta Santiago para inscribir la formalización de su candidatura a diputado por el Distrito 26.